Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer un análisis e instalación de Novara Linux. Una distribución recomendada por MML1357. Pues bien, esta distribución es una distribución que está basada en Fedora, pero que agrega paquetes propietarios y paquetes que están enfocados fundamentalmente al juego y a la creación de contenido. Pero que no surge fundamentalmente con esta intención, sino que surge como una necesidad personal del desarrollador de Novara de proveer una distro fácil de usar, una distro basada en Fedora, pero con estos agregados, con estos componentes, que además muchos de ellos son privativos, que hagan de Fedora una distribución muy fácil de usar para la creación de contenido y para el juego. Pero además, lo dicen en las preguntas frecuentes, que esta distro, el propósito fundamental es cumplir las expectativas del desarrollador y de su papá, o sea, del papá del desarrollador. Como podemos ver aquí, también, como parte de esto, está el objetivo, la característica de ofrecer una mejor plataforma para el juego, para lo que es streaming y de forma general para la creación de contenido. Por lo tanto, crea o incluye por defecto esos componentes para reproducir multimedia, para jugar, para crear contenido que probablemente no estén disponibles, fácilmente disponibles en Fedora. También hay que decir que esta distro no es considerada un spin de Fedora. Ya sabemos que la distribución Fedora tiene una política muy férrea con respecto a los componentes que se incluyen. No, por defecto, Fedora no va a incluir componentes privativos. Ojo, excepto el kernel. Sabemos que el kernel incluye drivers que son privativos, lo que se llama binary log o block, en el kernel, para que algunos dispositivos, algún hardware o muchos hardware funcionen. Pero esto ya viene incluido de manera predeterminada en el kernel. El kernel está disponible en el proyecto kernel.org. Porque sabemos que la fundación de software libre, o bueno, no sabemos, pero en este caso le estoy comentando, porque probablemente algunos no lo sepan, no tienen por qué saberlo, la fundación del software libre mantiene un kernel libre. Este kernel libre ya elimina todos esos, como lo podemos ver aquí, ver aquí, es la fundación de software libre de Latinoamérica. Mantiene un kernel 100% libre. Pero este kernel incluye software privativo, incluye drivers privativo. Entonces, pero excepto ese detalle, Fedora tiene una política muy férrea con respecto a lo que es el software privativo, o aquellos software que tienen algún problema de licencia. Como dije, o como comentaba, esta es una distro que incluye software privativo, que incluye plataformas para conectarse a juego y que su objetivo fundamental es dar a esta experiencia de usuario de una manera fluida, de una manera fácil de usar. Ahora vamos a pasar a la instalación. De todos modos, usted puede ver más información en el sitio del proyecto Novara. Y acá yo me he creado una máquina virtual. Bueno, acá no. Aquí yo me he creado una máquina virtual con VirtualBox. Hicimos un video de VirtualBox. Y entonces podemos ver que tenemos, bueno, general, acá avanzado no. Vamos sistema, tenemos 4 GB de RAM. Tenemos 5 procesadores virtualizados. 4 GB de RAM, vamos a darle la motherboard. Vamos a habilitar la característica EFI, que ya viene en las motherboards modernas. En el display le dimos 128 MB de RAM y estamos listos para iniciar nuestra máquina virtual. Sí se va a demorar. Aquí seleccionamos, me he bajado el ISO. Acá voy a la sección de descarga y me he bajado el ISO. ¿Cuál ISO? Me he bajado este, el oficial. ¿Con qué escritorio viene? Con el escritorio KDE. Viene con el escritorio KDE. Déjame ver si es este o me he bajado este ISO. O sea, de acuerdo, el oficial está basado en KDE con un tema personalizado. O sea, me he bajado este que está aquí, que viene con KDE, pero con un tema personalizado. Parece que aquí tenemos otra opción de bajarnos otro ISO con el escritorio KDE, pero ya viene el tema por defecto de KDE. Bueno, yo me he bajado la que tiene el tema personalizado y acá tengo esta máquina virtual y la voy a lanzar. Acá opciones para probar ese ISO para ver que no es un ISO adulterado y lo que le doy es iniciar, que además es una imagen viva que te permite probar Novara sin necesidad de instalarlo en el disco duro. Yo lo voy a hacer la instalación y vamos a estar hablando de eso durante el proceso de instalación de algunos detalles que tiene esta distro. Aquí demora un poquito en iniciar, pero bueno, vamos a esperar a que inicie, vamos a esperar a que inicie, pero sí demora un poquito en arrancar esa imagen viva. Vamos a detener el video y voy a iniciarlo una vez que haya iniciado la imagen viva de Novara. Como pueden ver, ya está iniciando esta imagen viva. Voy aquí a agrandar. Esto me hace la pantalla, me hace ese parpadeo y es precisamente el tamaño. Parece que es muy pequeño y entonces se pone a hacer ese parpadeo, pero puedo agrandar la ventana sin ningún problema, porque ya incluye los addictions de VirtualBox, el que es Addiction. Por lo tanto, aquí se ve mejor. Vamos a seleccionar el idioma. Me sale inmediatamente el instalador, que es Calamare, un instalador que hemos visto y analizado en videos anteriores. Aquí el idioma en el cual vamos a instalar Novara. Ahora, la región, vamos a seleccionar el teclado, teclado inglés, que es el que yo tengo con el esquema, con este esquema que me permite acentuar las palabras. Un detalle que he notado es, miren cómo se pone el mouse, como que pierde el puntero. Pero eso no es ningún problema a la hora de instalar. Me permite instalar sin ningún problema. Aquí debo crear una nueva tabla de particiones, tabla GPT. Recuerden que allá en la máquina virtual pusimos que la motherboard es FI, por lo tanto, la tabla de particiones debe ser GPT, no puede ser Masterbook Record. Le doy OK. Vamos a agrandar un poquito acá para que se vea mejor. Vamos a darle acá un poquito más de tamaño y vamos a crear nuestra primera partición. Ojo, esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante lo que voy a decir ahora. Hay que crear dos particiones. Dos particiones de boteo. La primera, vamos a darle 1024 MB. Aquí el mouse como que un poco no funciona bien, bien, bien. Tiene sus detalles. ¿De qué tipo el sistema de fichero? Puede ser VTR File System. VTR File System puede ser perfectamente el sistema de fichero, aunque es un sistema de fichero que yo no uso mucho. Yo prácticamente uso o Extended 4 o XFS. ¿Dónde vamos a montar? Lo vamos a montar esta primera partición. Como pueden ver, tiene su detalle en boot. Voy a marcar acá, como pueden ver, tampoco tiene su detalle acá, pero con la barra espaciadora puedo marcar la opción. Bien, ese flag o esa bandera como tal, vamos a establecérselo aquí. Ahora, ¿cuál es la próxima partición que vamos a crear aquí en el espacio libre? Debemos crear una partición FI, porque la motherboard es FI. Por lo tanto, tenemos que crear una partición FI. Pero el detalle es que hay que crear las dos particiones. Una partición para boot y una partición para FI. ¿Cuánto va a tener? 256 MB. ¿De qué tipo debe ser? Pack 32. No puede ser de otro tipo. ¿Dónde la vamos a montar? La vamos a montar en boot FI. ¿De qué flag le vamos a establecer? Boot igual. Boot igual. Ok. Próxima partición. Vamos, puede ser BTR File System. Aquí tenemos también extend D4, XFS y acá arriba tenemos extend D4. Pero vamos a dejar BTR File System, porque no hemos hecho videos donde usamos BTR File System. No vamos a cifrar la partición. ¿Y dónde la vamos a montar? En root. Tiene sus problemas aquí el mouse. No funciona bien. Etiqueta del sistema. No le ponemos ninguna. Ok. Próxima partición. Vamos a crear la próxima partición. ¿Dónde? Claro, no podemos crear la próxima partición, porque le dimos todo el espacio. Podemos borrarla y crearla de nuevo. Aquí vamos a crearla rápido con 25, 600 megabits. BTR File System, punto de montaje root. Aquí. Ok. Ya. Próxima partición. Igual. BTR File System. ¿Dónde la vamos a montar? En home. Le doy ok. Ahora. ¿Es necesario crear una partición dedicada para SWAT? No es necesario. ¿Por qué? Porque usted puede crear un fichero SWAT. Luego de haber instalado el sistema operativo, puede crear un fichero SWAT y usarlo como SWAT. Pero crear una partición SWAT, cancelar. Acá. Crear una. No tengo, porque no tengo espacio. Pero crear una partición SWAT con calamares es muy sencillo. Es simplemente decir que el tipo de partición. Vamos a borrar aquí para mostrarlo. Rápido. Crear. Simplemente le digo aquí que es Linux SWAT. Y ya. Listo. Le doy ok. Y la creo. Bueno. Ahora vamos a crear la misma partición que estábamos ahorita. Que la vamos a montar en home. Ya. Creamos la partición. Ahora que nos queda instalar. Les va a dar este mensaje. Dele en aceptar. No hace nada. Este está diciendo que necesita una partición F. Pero ya lo hicimos. Y si no. Viene aquí. Comprueba. Viene editar. Y compruebe que tiene la opción de bootable. Que es FAC32. Y esta información que está aquí. Y le doy ok. Sin problema. Ahora sí estoy seguro. Voy. Siguiente. Le digo aceptar. Nombre. Contraseña. La misma contraseña. Para el usuario RUC. Iniciar sesión automáticamente. Sin pedir la contraseña. Siguiente. Y ya me da un resumen. De lo que es la instalación como tal. Le doy siguiente. Usted cheque aquí. Si tiene un problema va atrás. Y le doy instalar. Aquí se va a demorar un poquito. Así que yo detengo el video. Lo. Inicio. O lo reinicio. Cuando haya terminado. El proceso de instalación. Y se ha completado. El proceso de instalación. Creo que no les dije. ¿Por qué había que crear dos particiones boteables? Simple. Y sencillo. Porque si no se crean las dos. No va a iniciar la instalación. Y esto pasa también con Fedora. Cuando usted también marca. La característica EFI. O tiene una motherboard EFI. Debe crear dos particiones boteables. Porque o si no. No le va a iniciar el sistema operativo. Le digo. Hecho aquí. Para terminar. Voy a apagar. Voy a hacer un shutdown. Se me pone el mouse. Así. Un poco raro. Le doy ok. ¿Por qué voy a hacer shutdown? Bueno. Voy a hacer shutdown. Porque necesitamos. Ir a la máquina virtual. Pues vamos a verlo ahora. Porque esta es otra cosa. Que me llama la atención. Y. Yo. Aunque cambie aquí. El orden. Yo debo. Lo desmarcar. Pero más importante. Que desmarcar. Es eliminar. Ese ISO. Que está ahí. Para que inicie. Por la instalación. Vamos a darle. Enter. Y aquí. Bueno. Vamos a apagar de nuevo. Ahora sí. Como pueden ver. Ya puedo iniciar. Aquí lo pongo un poco más grande. Ya está iniciando. Por la instalación. De Novara. Linux. Incluso lo puedo poner ahora. A pantalla completa. O se puede dejar así. Con control F. Ponemos a pantalla completa. En VirtualBox. O lo podemos dejar así. Que también se ve bien. Si demora un poquito. En iniciarse. Si demora. Vamos a poner a pantalla completa. Si demora. Ya está iniciando. Me gusta. Este fondo de pantalla. Me gusta. Esa pantalla de inicio. Recuerden que no va a pedir. Usual y contraseña. Porque durante el proceso. De instalación. Le dijimos. Que iniciara sesión. Automáticamente. La primera cosa que veo. Es que me da una notificación. De que el sistema. Necesita actualizarse. Y eso está bien. Ok. Perfecto. Pero lo que no me gusta. Es que. Todo parece indicar. Que esta aplicación. Está hecho con. Con GTK. Con GTK. La librería. Que usa Genome. Y si el escritorio es KD. Para qué voy a usar. Un aplicativo. Que es. Viene siendo como. El. 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 El centro de control. De Novara. En. GTK. Pero bueno. No es tampoco. Un problema grande. Aquí puede tener. Todos. Los primeros pasos. Y puede. Actualizar. El sistema. Instalar. Bueno. Aunque puede ser. Que esta. Una aplicación. Específica. No está hecho. En GTK. Bueno. Habría que ver. Habría que. Averiguar. Pero si. Esta que está aquí. Me parece. Esta. Referencia del sistema. Abrir. La ahorita. La voy a lanzar. Para que vean. Esta parece. Que se integra más. Con. 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 KDE. Actualizar. El sistema. Instalar. Drivers. Privativo. Instalar. Más. Aplicaciones. Desde el centro. De control. De software. Lo lanzamos aquí. A ver que nos dice. Instalar. Aplicaciones. Web. Este es el centro. De control. De KDE. El centro. De control. De KDE. Que se integra. Por supuesto. A KDE. Luce bien. Se ve bien. Este es el tema. Modificado. Ya dije. Que el fondo de pantalla. Me gusta mucho. Hemos hablado. En otras ocasiones. De KDE. Aquí. Adiciones. Recomendada. Blender. Software libre. KDE. KDE Live. Software libre. OBS. Software libre. Discord. Pro. Privativo. Step. Step. Pasos adicionales. Y aquí. Viene. Cosas. Que ya son. Privativas. Todo esto es privativo. Aquí puedo cambiar la apariencia. Como pueden ver. Obtener un nuevo login. Bueno. Desde aquí no. Prácticamente lo que puedo es. Seleccionar un login manager. Nuevos temas. E iconos. Aquí. Problemas. Y reportes de errores. Unirse a la comunidad. Y contribuir al proyecto Fedora. Las formas de contribuir. Los créditos. Aquí tiene. Este es el desarrollador. Glorious Egg Roll. Es el desarrollador. Ya está. La documentación de Novara. En. En Wikipedia. Pueden consultarla allí. También. Que le va a servir. Esa información. Que incluye Novara. Bueno. Que incluye. Vamos a ver. Es una instalación. Ya dije. Que está. Que tiene como base. A Fedora. Aquí en todas las aplicaciones. Vamos a ver. Administración. Cortafuego. Idioma. Desarrollo. CATE. Educación. Libre Office. Más gráfico. Estos que están aquí. Internet. Tenemos. Esta. El navegador. Chromium. No está mal. En juegos. Tenemos. Estas aplicaciones. Host Remote Play. Que esto es una aplicación. Para administrar y ejecutar juegos. En Steam. Al igual que esta. Que está aquí. También tenemos. Estos. Estas plataformas. Que sirven para ejecutar juegos. En fin. Como les comentaba al inicio. Es una distribución. Enfocada a los juegos. Enfocada a la creación de contenido. Acá. En multimedia. Tenemos. Control del volumen. De pulse audio. Reproductor de música. Administrador de cámara. En oficina. Tenemos la suite. Del libre office. En preferencias. Tenemos las preferencias. Del sistema. En sistema. Tenemos todas estas. Estas aplicaciones. La terminal. Que a pesar de que dice que. El objetivo. No es. Que usted use la terminal. Si la incluye por defecto. Al igual. Se le puede lanzar. Desde. Aquí. Con clic derecho. Aquí tenemos. Actualizaciones del sistema. Que nos dice que. Tenemos que actualizar el sistema. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero si. Es recomendable. Hacerlo. En caso que usted. Use esta distro. En sistema. Teníamos por acá. Monitor del sistema. Para hacer copias de seguridad. Actualizar el sistema. Utilidades. Tenemos todas estas. Que están acá. Objetos perdidos. Que interesante. Nunca había visto. Este menú. En otras distros. Y bueno. Yo lo que quería ver. Era este. Este aplicativo. Que como pueden ver. Este aplicativo. Está hecho. Con GTK. Está hecho. Con GTK. Permite. Digamos. Como seleccionar. Los repositorios. Los paquetes. Externos. Y. Esta es la parte. Que. Me hubiera gustado. Que. No se incluyera. Porque al fin y al cabo. Yo tengo aquí. Un. Un centro. De software. Un centro. De control. Para. Instalar. Desinstalar. Actualizar. El sistema. Y que se integra. Muy bien. Con KD. Aquí. Como dije. Las plataformas. Estas de juego. De manera general. Se ve bien. La. La distro. Funciona. La noto. Un poquitico. Lenta. Pero. No tan. 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 Lenta. Me encanta. La apariencia. Me encanta. El estilo. Se ve muy bien. Se integra muy bien. Aquí tenemos también. Dolphin. Para ver los iconos. Tenemos estos iconos. Acá. De este color. Púrpura. Que se ve bien. Con el color morado. Y. Me gusta. De manera. General. Por supuesto. Que. Yo. Como entusiasta. Del software libre. No. Usaría. Esta distro. Como preferencia. Digamos. Personal. Si tuviera que escoger. Entre esta y Fedora. Bueno. Escogería Fedora. Claro. Si usted va a jugar. Entonces. Es mejor que. Seleccione. Esta distro. Bueno. Esto es todo. Lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres. Lo que pasa.